Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Yo mira como tengo a toda la gente aquí Elevando las manos de Goku, yo si tengo al King Tú eres estigma en el free El verdadero estigma, ese vive en mi país Así que por favor, tú solo desilusionas Viene la batalla y solo decepcionas Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona Y tú, por golpearle el nombre a otra persona ¿Cómo estás? De verdad, lo hago camarada Yo soy como de toque, no cacho la mirada Así que por favor, vas a embajada El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante Por favor, no hay nada interesante Yo volví a la liga en Chile, importante ¿Tu liga cómo se llama? Asesino y sus acompañados No existe nadie más Volví, volví para quedar Tres, dos, uno, tiempo El maldito, el maldito está de vuelta Contra de todo el hijo puta que me cerraron las puertas No hay más chilenos en el juego Pero quedo al último y a este le sobran huevos Así que por favor, yo tengo habilidad Yo no guardo rencor Yo represento la bandera chilena Y me cojo este hijo de puta Bendiciones para el teorema Y se lo damos en tres, dos, uno Ya vieron el peso de lloro cuando comenzó el sonido Esa letra es lo mejor que te has escrito Habla de teorema recordando a tu amigo Lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido Esos son amigos de verdad Yo tengo para atacar y para alejar de más No hables del FMS nacional Porque la tuya se llama Teorema y nueve más Yo te pregunto a dónde vas Papá, con esta ya te vas a relajar Perdón, yo soy asesino en este crimen Dejamos la evidencia, es Kayser con su rime Qué bonito maquillaje Pero te acostumbras, te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar Soy mejor de este reino Que si hagan lo que quieras, pues si quieres yo lo entreno Yo soy más bueno Traima a ese hijo de puta, yo le gano en tu terreno Hermano, ¿por qué se escriba? Estigma es un barco que domina la deriva Los escenarios ya no son cosas salchidas Hijo de puta, la plaza en día sigue viva ¡Pará! ¡Pará un poco, nenas! 3, 2, 1 Yo, yo, yo empecé de abajo en la sheka Me agarraba los bifes, soy un gordo karateka Guachín, ¿qué mierda me hablas? Dale una seca Yo rapeabas en la sheka y no había manteca Cheque, 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 cheque Cada vez que hablas de mi rap se te escapa una manteca Pero no hablo de la plata, tampoco de la sheka En mi condición, gordo forro, muevo la muñeca Si agarro este micro, no me la contaron Si tiro una rima, se la prepararon Si respondo una rima, se la comentaron O capaz por el in-ear que la rima me la hablaron ¡Basta! ¡Basta! Pelos en los huevos, en el pecho tengo caspa Rapper agresivo, ya estoy hasta Las pelotas de un público de bastardos que nada le basta Llenos toda la canasta Oldie, bad, goldie, old, dirty, basta Como el Tano cocino la pasta Mi cultura es dar amor como un rasta Pero ya estoy hasta las pelotas Patricio Rey con los redondos de Ricotta Estos clombos no le importan En el track up Este hardcore explota ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Pepep! De los redonditos de Ricotta Como si no me hablaría Me habla de rock nacional No tiene una biografía Mejor cerra los ojos No deje la mente dormida Que yo soy campanas en la noche Y ruidos de melancol en mi puta En serio pensá que me basta, basta Que yo te muestre rap y al agite Ahora sabe que no existe El público es bastardo Bastando palabras más para que no te grites Está sintiendo el miedo Y yo lo veo de lejos porque sí siento su ego Él sabe que yo ahora lo estoy prendiendo fuego Que vos venís desde abajo si mi trabajo es desde cero ¿Qué pensás, puta? Si sabes muy bien Que te agradecí en la cara por traerme otra vez Pero te repito lo que hoy, la segunda la gané Yo me voy a la Internacional, voy a la mirar por Internet ¿A dónde eres eso? Después ya no me hablen de progreso Se nota que es un rapero que tiene peso Pero cuando los perros hablan solo huelen el pescuezo Me quedo tieso y esto no me odia Me odia la gente por esa rima y es muy propia Habla de la muñeca, la manteca y me odia No me jodas más o te la agarro y te la vuelvo giratoria El antes ha dicho que es el puto profesor Pero pierde y llora porque es un perdedor Es un profesor en un colegio de monjas liga Porque él solito se cree sus propias mentiras Has hablado de mis amigos del Facebook ¿Y por qué cojones mencionas a mis chavales? Si tú a sus miguitos los consideras reales Cuando te hacen el carrito en las internacionales Loca, a mí ningún rapper me vale Estoy hasta la polla de que te creas en el kill Me da igual que te llames Chuty ¿Verdad que sí? Si me río de la vida no me voy a reír de ti Que te folles Tú no tienes nada de estilo Por eso te lo digo Y sé que te reviento Sabes por qué nunca serás el número uno Porque tu cara de chulo habla más que tu talento ¡Díselo! Esto sí que es todo lo que muestro Arriba las manos y no aquí quien me responda Me ganó en Madrid, pero esto es otra historia Porque esta es mi casa y en mi casa pongo yo las normas ¡Yeah! ¡Última! A tomar por culo, compa No te calles la boca ni pretendas que te responda Lo siento, tengo iniciativa Por mis dos cojones que a la tercera va la mentira ¡Tiempo! ¡Godem, Godem! ¡Combo es! Tú no vas a chute, ¿ok? ¡Hey, hey! ¡Cielo estamos en tres! ¡Ven! ¡Cielo estamos en tres! Vente para aquí, zulito de mierda ¡Como! Ahora estás en tu casa y te crees tu jerga Son tus normas, eso lo recuerdas Entonces yo soy un embarazo Porque rompo las reglas ¡Yeah! Me la suda, campeón Así que tú mejor abandona Me la suda que ahora estemos en tu zona Te dejo como el primero que se tiró En el tobogán de este polo ¡Aaaaaaah! Quiero que saldría No, chicos No tengan localía No seas tonto Estas son opciones que tenías Yo soy Bertino Gordle Porque tu casa es la mía ¡Díselo! Dime que el chaval ¡Aaah! Este niñado se piensa que me voy a ganar ¡Aaah! Ahora yo soy igual Estoy en mi ciudad Pero esto es FMS Así que yo soy el local ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! Vas a ver que no es extraño ¡Noooo! Una moda A mí no me hace daño Porque yo soy una carrera De más de 10 años ¡Noooo! ¡Último! Mira campeón ¡Noooo! Eso es evidente Soy Peter Pan Pero con la mente Porque sin problema ¡Has me llevado a tu gente! ¡Dieeeeen! Antes has hablado de mi nariz ¡Qué asco! Con ese cuerpo de gordo de infarto Con esos dientes rotos Con la joroba de infarto Parece un Minion Dibujado por Tim Burton ¡Cómo! Es la primera que le digo Nigga Todo el mundo sabe Que yo juego en otra lima Rima imaginativa Tiraquista Tienes los dientes más rotos Que un cole de Palestina ¡Tira! ¡Uh! Te estoy humillando, bro En serio que está muy claro Se mueve así Sobre el escenario Vamos Con los mismos andares Que el teletabit morado ¡Cómo! Te estoy humillando, claro Mira los bracitos Al cuerpecito pegado No puedes separarlo Mi hermano Parece el dinosaurio De calle ese viejo lesbiano ¡Cómo! Vaya palizón Yo lo dejo sin idea Has visto todos los defectos Que tienes en la odisea Sabiendo esto A que mi nariz ya no es tan fea ¡Última! Vaya palizón Las manos arriba En la improvisación En serio Me vas a ganar a un campeón ¿Sabes cuándo? Cuando sepas ponerte un condón ¡Tiempo! Ok, ok, ok ¡Están se rebobina! Ok, ok, ok ¡Ya, ya, 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 ya! Se lo damos en tres Yo soy virgen, eso dice mi actitud Y siendo virgen quieres ponerme el ataúd Ha dicho algo en la Red Bull Yo no sé ponerme un condón Y por eso naciste tú Así que fíjalo compadre Porque siempre vengo con criterio Yo soy el del intermedio Y a él en la Inter Siempre le he quitado en medio Así que no sé qué haces Me hicieron bullying Por mi actitud Y por mis dientes en la Red Bull Pero si le gané a la vida No me vas a ganar tú Así que a chuparla Porque vengo siempre carca Una mano arriba Porque vengo ya my brother Están saltando cenizas de campeones Así que vengo mi pana Porque vengo siempre ya freestyler A mí me hacían bullying Pero no tengo Alzheimer Pero tú vas a acabar en una bañera Con Hannah Baker Última Así que a chuparla Porque vengo siempre chaval A mí los dientes me salieron mal Pero así se te rompieron Para ganar la Internacional YEEEES ¡Suscríbete al canal!